El gobierno ruso encabezó hoy el rechazo al ataque contra Siria de Estados Unidos, que apoyaron sus aliados como Alemania, Reino Unido y Francia, mientras que China abogó por prevenir un mayor deterioro de la situación. Las reacciones se producen después de que la Marina Norteamericana bombardeara en la madrugada la base aérea siria de Syrah en Homs, como represalia al ataque con armas químicas este martes, que Washington atribuye a la aviación del presidente sirio Bachar al-Assad. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró que el ataque recuerda la invasión de Irak de 2003 al producirse sin la autorización de la ONU, mientras que la portavoz de la Cancillería, María Tsayarova, aseguró que fue un ataque premeditado. Es obvio que el ataque con misiles estadounidenses había sido preparado con anterioridad. Cualquier experto entiende que la decisión de atacar fue tomada en Washington antes de los sucesos en Adlib, que sencillamente fueron usados como pretexto para hacer una demostración de fuerza. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande redactaron un comunicado conjunto tras conversar por teléfono y acusaron al presidente al-Assad de cargar en solitario con la responsabilidad de la masacre con armas químicas en Siria. Por su parte, el titular español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que espera que toda la comunidad internacional reaccione contra el uso de armas químicas, al tiempo que consideró que la respuesta militar está destinada a evitar un mayor empeoramiento de la situación. Que toda la comunidad internacional reaccione y consiga encontrar una salida a Siria. Entre las escasas voces disidentes de Europa que se pronunciaron de inmediato figura la candidata del Frente Nacional a la presidencia francesa, la ultraderechista Marine Le Pen, que criticó duramente la decisión de la administración estadounidense. Un ataque que además ha provocado la suspensión de la coordinación militar de Estados Unidos con Rusia en Siria.